Esto pasó en Radio Noticias. Hay un tema, entre los que anunció el gobernador, que me parece muy interesante para el Partido de la Costa, que es la cuestión de las ferias, ¿sí? Las ferias. El tema es cómo se arman, cómo se organizan, tiene que ver con lo que hablábamos contigo ayer y lo que hablamos siempre, toda la vida. A ver, cómo nos sentamos y vemos. A ver, cómo podemos darle cosas más baratas a la gente. Vos pasás, hay calle La 41, Libertador, etcétera, que está llena de grandes galpones, mayoristas, de verdura, de fruta, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos desde el gobierno municipal para acercarle esos productos a la gente a valores accesibles? ¿Cuál es el problema de eso? Que mandás al muere, al verdulero, al frutero, al... Digo, porque también no nos olvidemos de eso. Son medidas que sirven en grandes conglomerados urbanos, ¿no? ¿Dónde? Bueno, a ver, en La Matanza. A ver, La Matanza es la tercera provincia argentina por cantidad de habitantes. Entonces tiene un peso específico, La Matanza, que no tiene seguramente Mar del Tuyú, o Santa Teresita, San Bernardo y bla, bla. Digo, ¿cómo hacemos para mejorarle las condiciones de vida a la gente, sin perjudicar al mismo tiempo a los pequeños comerciantes, muchos de los cuales tienen ese negocio como único medio de vida, ¿no? Pienso en verdulerías, pienso en fruterías, pienso en algunas carnicerías, como vos mostrabas el otro día, el ejemplo, ¿no? Esa carnicería que cerró después de muchísimos años, porque no pudo soportar más el negocio. En lugares como este, a mí me parece que eso se complica más. Una opción es hacerlo móvil, tener camiones, como era en una época, yo recuerdo allá en Valentina, Alcina, venían a la feria con puestos que venían arrastrados, que eran como trailers, arrastrados por camionetas, por las viejas chatas, esas que no se rompían nunca. Las Gladiator. Gladiator, o las F-100, o las Chevrolet Apache, qué linda que era la Chevrolet Apache, uno ve la belleza ahora, en aquel momento uno decía, qué fea, pero ahora es una maravilla. Bien, y venían y traían esos trailers, se levantaban las... A ver, en la ciudad de Buenos Aires hay de eso, en la capital federal, en Cava, vos tenés ferias locales, y yo te puedo asegurar que la diferencia de precios es importante. Cerca de donde yo vivía, había una sobre la plaza Garicoitz. Ojo, estaba, tenía el Carrefour a media cuadra, digo Carrefour porque acá no hay. Digo, tenías el Carrefour a una cuadra, perdón, estaba una cuadra el Carrefour. Tenías otro más, el que gira, el que gira, viste, tiene temas. Tenías el de la ruta 11 a dos cuadras más. Tenías todo y la gente hacía cola para comprar fruta y verdura. Bueno, acá no sé en qué habrá quedado, viste, acá no sé en qué habrá quedado, pero hubo una... había un movimiento de productores, ¿no es cierto?, que hacían verduras, básicamente, ¿no?, y viveros, hay viveristas también. Hubo, durante la pandemia, incluso un programa de Nación que llegó, que era un banco de herramientas que dio, digamos, los materiales para hacer viveros, etcétera, etcétera, etcétera. Y había un proyecto, que no sé si estará en condiciones de llevarse adelante ahora, donde iban a entregar bolsones de verduras frescas a un precio absolutamente popular, ¿no es cierto?, que estaba la Feria Verde en el medio que funciona los fines de semana en la localidad de Mar de Ajo, ¿no? Ahí algunas personas llevan verduras frescas y venden los sábados a la mañana. Digo, acá había un proyecto en desarrollo, no creo que haya alcanzado el volumen que se necesita para el impacto que pretende, ¿no es cierto?, el gobernador Kicillof en este momento. Pero quiero decir, nosotros podríamos tener con alguna política adecuada en la región alguna salida alternativa al problema, pero claro, no sobre la coyuntura. Tenemos que empezar a trabajar ahora para que en algunos meses podamos empezar a tener alguna estructura mínima que permita aliviar a ciertos sectores. Por ejemplo, las zonas más acomodadas tendrán que seguir siendo al supermercado, entiendo yo. No me cabe ninguna duda que hay condiciones, hay posibilidades. Vos cruzás la Ruta 11, te metés en Pavón y ahí ves un montón de lugares donde te venden plantines, venden verduras, frutas, etc. No alcanza, porque el tema de orgánico y todo lo demás es para un público selecto. Pero tenés tierra, tenés posibilidades. El tema es que, ¿quién la trabaja? ¿No? Digamos, si vos firmás un convenio con la municipalidad, viste, diciendo, bueno, a ver, yo te compro, vos producís tanta lechuga y yo te la compro, te la compro toda. O sea, ¿por qué? Porque además acá tenés comedores escolares, tenés el hospital, tenés un montón de bocas de uso. Aunque la gente no lo compre, seguramente siempre vas a tener esa posibilidad. Somos Radio Noticias.